Señores y señores, estamos con Esteban Salgado, el campeón del torneo de Manchester en la séptima categoría, acaba de superar en la final a Pablo Castro, logrando por 6-1. Bueno, Esteban, primero que nada, felicitaciones. Contanos cómo viviste el torneo. Muy lindo. La primera vez que venía acá, tenía ganas de venir algún día, se me dio. El día estuvo hermoso, ahora está medio nubladito, pero fue un clima ideal, poco viento, lindo día. Y fueron un primer partido parejo hasta el final. El segundo fue un partidazo, que me costó un huevo poder cerrarlo. Y acá en la final yo ya estaba cansado y dije, bueno, pongo todo al asador del principio para poder liquidarlo rápido, porque si no, no iba a llegar. Y bueno, me lo llevé. Bueno, con ganas de tenis, porque ahora tenés un partidito en el abierto en un rato, venís con todo. Sí, 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 con todo. Vamos a jugar. Muy bien, ¿a quién va dedicado este trofeo? Especialmente a mi mamá, que siempre me hizo darle para adelante con lo que a uno le gusta y con lo que a uno quiere. Y se lo quiero dedicar a ella. Y a mi papá, que la otra vez no se lo dediqué, mi papá ya no está, pero fue quien me enseñó a jugar al tenis y le quería dedicar a este torneo. Muy bien, felicidades a disfrutarlo. Gracias.